Saludos fichimadafaka y Kato comentando En un nuevo video aquí, eh, presentando a Kamen Mani Pola Que poco a poco se está destruyendo el puto server Y estamos todos grabando con hasta el de Cracker por ahí anda Si Loool Osea miren Ahora si te pesca de Lea Hola Ahí el tipo este mexicano Mexicano Aide Al que le hacemos bullying en la sub-serie subiendo Y miren lo que tienen y dicen Minelife, nos mudamos aquí Nuevo y hicieron mierda el server Dicen jodete Estan todos contra Tatin En serio, todos los admins se fueron contra Tatin No se porque seguramente se pelearon Y el Skyward seguirá bueno? Porque yo grababa Skyward aquí pero si se mudaron En una de esas no se Nooo Minelife por ahora tiene todavía Solo tiene factions Y está todo hecho mierda aquí Si Todo está hecho mierda Que le paso? Todo No se pero está mucho mierda Y bueno como ven En serio Entran Bueno yo igual voy a dejarle que la descripción Por si quieren entrar y sapear un poco Si quieren insultar Tatin Los mismos están en contra de eso Al mejor capaz que deje hasta meter esa creatividad No loco Lo loco Lo loco unger game está abierto O no? No, no No están abiertos Pero están los portales bien ¿Pero te podía entrar? ¿Me puedes pasar por favor? ¿Dónde está? Ahí está de cracker Ven acá amigo Ven acá amigo Minelife.es Tonto ahí sale Minelife.es Minelife.es Acá está mi amigo de cracker Hola hola Mira que viene oxidiana Oxidiana O sea lo mejor es todo lo cierran o no? Y mira allí de arriba salen putos ¿Dónde? Si Estoy sigo sin saber dónde ¿Arriba? O sea Yo creo que es el fin de... Gamma manipular Era más para eso Estamos esperando que llegue un admin Y que lo tire una... Una bomba gigante No, lo que ha pasado Los admins van a ir baniendo uno a uno A mi ya me banieron Entonces esperemos que me banen Dice jodete y nada más No veo nada más Ah no mira estoy muriendo estoy muriendo estoy muriendo ¿A dónde querría dice eso? Dice putos ¿Dónde? En serio ¿Dónde? Ya voy a intentar morirme a ver qué pasa Reparecer Eh la barra... Eh cuando aparece la barra de vida Como por ejemplo del dragón Eh lo ponen ahí Y pasa eso ¿Vieron? Así que voy a poner Pasa eso No creo que me estoy salvando No sé yo ni siquiera puedo salir de aquí No me estoy salvando Bueno y este... Está lleno de lava Eh creo que voy a compartir pantalla Miren lo que me pone Como... Y tanto creo que... Tú sabes... Esto O sea... No sé... No sé... Yo tengo aquí en la lava Y no puedo salir Hicieron mierda Donde dice... Lo que dijeron Dice... Tienes... ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¿Dónde? Es muy fuerte Lo que pusieron ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Lónde está Ah ahí está Ah dice una barriga y arriba dice la cuestión Verde mierdas ¿Qué pasó? Bueno pero esto era todo para decir Lo... Y por una canción de eso Para conectar y conectar por el resto de nuestros corazones amén nunca te olvidaremos a la siguiente por ciento en el que cerrar nos metemos a que se lo metemos acá a la zona de quitar todos los carteles el cantante de quitar todo el susto patín durante todo el tiempo a rescatar el nuevo equipo la se iba a quitar toda la lava bueno pero éste se ve o si lo quiero yo lo contrario es el favorito de todo lo mismo si es que hay un montón sonazo de minijuegos dale tatín tu puedes tu puedes tatín alol no deje ok continuamos si pueden ver la pantalla vean si se comparten aquí hay un admin mira dice juanito 112 reporter y allá hay otro allá va otro oye y pensar que nosotros estábamos al delante aquí y de repente pasó algo así si de hecho me banearon y no me dejan entrar oye pues si se banean no te me dejan entrar y los hunger games no te puedo o no? no me dejaron entrar a no osea que me dejan se puede destruir? se puede destruir lo que querais? me dejan entrar al server pero no me dejan destruir a los digo no me dejan entrar a los juegos ni nada No, hicieron un hoyito. Razón, mi derive punto es, me banearon por esa razón. ¿Se puede romper todo? Van a ir baneando muchas personas seguramente. Se puede romper todo lo que quieran, ya. Así que ya no me importa si banean, lo que quiero es que... ¿Para que te den hasta ser el creativo? Sí, tanchado con tatín, no sé. A ver, voy a ver su canal, de hecho. Primera vez que lo hago, pero es por esta cultura. No me digas, nada más que escribir tatín. ¡Mira lo que estoy haciendo! No, no sé quién es tatín. ¿Cómo se escribe? Ve lo que estoy haciendo. Ve lo que estoy haciendo. Ahí está, tatín en 1998. Ahí está. Voy a hacer tantas cosas para que me manejen. ¿Eres español? Quiero entrar de aquí. ¿Tatín Producciones? ¿En serio? Ok, entré aquí adentro porque no se podía entrar. ¿O sigue? Lo del tatín estaba a cargo de Metropolis Games también. ¿Me estáis leyendo? Sí, entero. Antes era jefe de ERTA. ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo mierda el server en una de estas? Lo del t Jet 슬mpath? Lo del tleoprotelles donde sea, te llevan aquí. No hay ningún video que diga que ya se acabó. No, tatín. No LOL Están todos diciendo grabenlo y mandeselo a Tatin Para que recupere el server Yo estoy grabando Si, mandeselo, mandeselo Bueno, dejamos hasta aquí Si hay alguna novedad de Cracker lo estará grabando Y está su canal en la descripción De Cracker lo va a grabar toda la tarde, ¿no es cierto? ¿No tenéis problema con eso? No, o sea, yo todavía no estoy grabando Pero después, por si pasa algo, ¿estaría ahí para grabar? Si Ahí está el canal de la descripción Para que también se suscriban Porque está pasando la mega tragedia Si En serio, estoy súper traumado ahí Yo también, demonio Pero era mi server favorito Así que Mi segundo server favorito era Está lleno aquí de Mira, te pusieron hasta un weather y le pusieron putos Oh my god Este día nunca lo olvidaré No Es que me banearon Solo porque tengo que ir a mine Mineleve.es O sea que voy a entrar Voy a tener que entrar con otra cuenta Ok, ¿Termino de grabar o seguimos viendo qué novedad va a llegar? No, yo creo que ya debería terminar de grabar Eh, Cracker Mándale mensaje a Ok A Ángela aunque no esté conectada Y lo voy a editar y lo voy a matar al tío Bueno, y aquí ya estamos en Miles Libre El server, el cual lo dejó allá a GameMyImpola Y vamos a ver qué tenemos Tenemos Faction, 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 Faction y pura mierda de Faction O sea, el server No voy a insultarlo, pero En trigomía está bueno el spawn Y yo creo que esto va a reemplazar a GameMyImpola, ¿o no? Sí Se supone Se supone lo que dicen Y bueno LOL, 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 LOL Hasta el momento no hay tanta gente Voy a facturar a ver qué hay Mira, destruyeron todo y dejaron un vacío enorme Ahí ya en GameMyImpola Sí Bueno, continuamos aquí Ok, continuamos aquí GameMyImpola y está todo como nuevo ¿Qué? Y muy bueno, todo aquí Tecrager20 Grabando la destrucción de GameMyImpola O sea, esto está más para la embarrada que Pero miren O sea, alguien por favor Que le diga Tatin que venga como superhéroe Y se luzca Se luzca Tatin Lúcete Tatin Sabemos que tú puedes No queremos el fin de GameMyImpola Oh, tengo un trajón mascote en facción ¿En serio? ¡Log! El mexicano, con suerte Sí ¡Oh, demonios! LOL, yo creo que esto debía de llamarse como supervivencia en el pound de GameMyImpola La verdad es que llenaron todo de lava Ahora Ahora te puedes quemar Vámonos Vámonos, dragoncito Al infinito y más pa' allá Es al más allá, ¿no? Más pa' allá Más pa' allá Más pa' allá Más pa' allá No, no Me tiraron al vacío A mí igual Bueno, igual Igual llegué Y después cae aquí Cae al vacío y después a la mierda No, en serio No, no se puede Pero Esta verdad es que dejaron en camera más de Impola Y cualquier cosa Estará Alguna sorpresa en el canal de TheKrash No, no, no Si, si Sí, van a haber muchas sorpresas en mi canal Pero No, no me dejan moverme Mira ahí se Soy Tatin Ahora todo está hackeado El server ahora todo está hackeado Mira, ve Black Black Clow Apúrate Black qué? Puta Salía buena Ya después lo voy a ver en el video Que era Que teníamos que salir al server Así que yo voy a hacer caso a Tatin Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y si Likes Comentéis O cualquier cosa Que con Sí, no Me estoy poniendo de gueta Cualquier cosa Se agradece Por poner a favorito y todo Bueno, eh También estaría Diciendo adiós No, yo voy a estar grabando Toda la tarde Para ver qué le pasa a Tatin Chao, chao Como de cristal Bueno, ahora estamos aquí Todavía no lo despedimos Pero está todo Miren Así se podrá apreciar Pero hay Apreciar Hay mucha gente aquí Miren Y no hay suelo No hay nada No, pues no hay nada Se lo está diciendo No hay nada No Esto es la muerte de Gamay No hay nada Ojo Mañana estaré grabando A ver si el server se haya cerrado O que me hayan bañado Porque están batiendo A un montón de gente Y eso A mí no Aquí presente A mí tampoco más bañado ¿Que de las dos que han dado? A que presente ¿A que uno de los tres fue ganado? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a que 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 paso Silví, ahora está... Esta, 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 miren, cae aquí. Ahora está vuestra, ¿se llenar al final? Se llenar de aquí. ¡Lol! Está rompiendo todo. No, lo que hacen es como una piñada de skins cayendo. ¿La piñada de skins? Regalen skins. Sí, para no previews. ¡Es como caras! efe ya verán todo el bullying que le hacemos en la nueva serie survival, le hago propaganda ahora porque después no habrá tiempo lol como que va a ver el server no quiero seguir presionando, reaparecer, reaparecer, reaparecer no sé pero es que puede pasar algo importante que están haciendo ahora? entonces solo yo fui baneado de los tres tengo tan pésima suerte que me banean solo a mi, y otros cuantos bueno ok, no sé a lo mejor me he estado despidiendo todo el rato pero de repente voy a empezar a grabar y guau ok y quien fue el que descubrió esto? si es un adiós o no sé no sé si es un adiós de gamin manipula o mira yo creo que si es como el adiós por un lado y por otro lado no o sea el mexicano se va a quedar sin server porque nosotros podemos ir a luz limpo no tengo mi neglesia y muchos otros ok dejamos hasta aquí chao 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 chao